De acuerdo con un estudio elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Torreón, Coahuila es una de las 19 ciudades mexicanas más violentas del mundo. La Fiscalía General de Coahuila reconoció que el municipio de Torreón, ubicado en la región lagunera de Coahuila, es el que registró los más altos niveles de inseguridad y que tan solo en este año, en estas zonas se han registrado más de 500 muertes violentas. La cifra exacta, ahorita no la tengo, ya son más de 500 personas las que han muerto en la región lagunera, sí se ha incrementado de manera sustancial la violencia. La mayoría de las muertes, dijo, están relacionadas con el crimen organizado. Además, cerca de 25 policías han sido ejecutados y un número similar se encuentra desaparecido. Las actividades violentas, sostuvo, son generadas por la disputa de la región lagunera de Coahuila y Durango. La incidencia, consideramos, tiene que ver con el agudizamiento de la rivalidad entre grupos delincuenciales. A principios de esta semana, se instaló en esta región con la participación de policías municipales, estatales, federales y el Ejército Mexicano, el operativo Laguna Segura. Sin embargo, consideró el fiscal de Coahuila, aún no hay resultados positivos. Yo creo que es muy prematuro evaluar, sobre todo en términos de que el número de homicidios se ha incrementado. Sin embargo, nosotros creemos que hay otras áreas que hemos logrado contener, sobre todo lo que es la violencia en espacios públicos hacia la ciudadanía. A nivel estatal informó, se han registrado más de 1.200 muertes violentas, pero hasta ahora, lamentó, Torreón y municipios conurbados conforman la región más violenta de Coahuila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!